Después empezamos a leer que era una momia, que era dueña de nueve estatuas. Bueno, a ver qué dice Indiana Jones, ya te digo. Claro, pero eran estatuas. No momias. Que pertenecían a Messi. Por eso. Que pertenecía a un señor Messi. Claro, a Messi, por supuesto. Y muchas de ellas estaban forradas en oro, Jorge. Totalmente. Un millonario era Messi. Aquel Messi. 4.300 años. Sí. Hay que ver qué se considera ser millonario en esa época. Bueno, ¿habrá sido algún pariente lejano de Messi? Sí, probablemente, en antecesor. A veces jugaba el fútbol. Bueno.